¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy rapera, aquí estamos abriendo Gear Packs y esta vez vamos a abrir unos packs bastante, bastante esperados por la comunidad que es el Pack Carmine. Así es, el Pack Carmine dice Los hermanos Carmine se reúnen de nuevo en el Pack Gear Carmine Jito Carmine regresa triunfante al multijugador de Gears of War para demostrar que él es el asesino de las larvas Definitivo Pero bueno, vamos a empezar a abrir estos packs ¿Qué te incluye? ¿Qué te puede salir? ¿O qué cosas? ¡Ay, rapper! Este pack te puede incluir a Anthony Carmine, Benjamin Carmine, no Clayton Carmine y también Skin con temática de la COG y este pack tiene precio de 2.000 créditos si quieres saber cómo conseguir créditos, muy muy fácil de una manera sencilla, 5.000 créditos en menos de media hora créditos infinitos, en fin y aparte te dan mucho nivel pues te dejo un link de un video aquí abajo en la descripción para que vayas y pues lo apoyes, lo vayas, lo veas y hagas pues este glitch antes de que lo parchen tranquilo, no te van a banear ¡Ay! Es que me van a banear y tengo mucho miedo ¡Tengo mucho miedo, rapper! ¡Por favor, rapper! ¡Ayúdame, ayúdame! Tranquilo, no te van a banear pero bueno, vamos a comenzar a abrir los packs primero abrimos el pack semanal y pues para estar a la moda, ¿no? para estar a la moda vamos a darle, vamos a darle pero bueno, este, este no es el que importa vamos a empezar a abrir el primer pack ¡Carmine! a ver qué nos sale vemos que la caja está bastante, bastante pro, ¿no? dice Rob Killer y pues está el logo de Gears dice Carmine hay unas balas ahí está pro, está pro vamos a comenzar a abrir el primer pack a ver qué nos sale lo abrimos de madrazo y nos sale un arma increíble y vean el típico emblema Carmine que está de la mierda pero bueno, no importa vamos a abrir el siguiente no me ha dado la opción de comprar con dinero real pero esta vez yo no lo iba a hacer ya que pues gracias a ese glitch que les digo que hice pues, pues ya, pues ya ojalá me salga un personaje que, ay, no puede ser bueno, mínimo me están tocando los skins ¿no? hay que ver el lado bueno hay que ver el lado bueno y también skins que pues no tenía a ver, ya vamos a ojalá nos salga un personaje el único personaje que quiero es a Gary Carmine desmadroso ¡ay! ese no existe no, en serio no me va a salir nada ok, en serio no me va a salir nada ok, ok, esperen vamos a concentrarnos concentración 10 de 10 vamos, vamos ok, no me está saliendo nada nada, 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 nada a ver vamos a hacer un ritual satánico por favor por favor aquí, aquí legendaria increíble Clayton Carmine perfecto ya no salió a huevo que ritual más satánico si quieren que les traigan personajes aparte tienen que hacer un ritual satánico así que háganlo en su casa ¡ay! mi mamá me dijo que eso es malo ¡tonto! a ver acá, tranquilo tranquilo ahí va en este pack nos va a salir ¡otro Carmine! ¡oh! sí que nos sale otro que es Clayton Carmine repetido bueno bueno no importa no importa Clayton ya tenemos chatarrita y pues si no nos salen los otros dos ya si nos salen todos no sé qué va a pasar ¿no? pero bueno no importa ahorita nos está saliendo pro skin a lo tonto por favor recuerden que si quieren ver más videos de abriendo packs ¡a huevo! Benjamin Carmine todos los personajazos que prosazos ¡wujú! nos están tocando cosas locas eh bueno ya tenemos todos los personajes compré dos packs para iniciar pero bueno pero bueno ya ya tenemos a Clayton Carmine Benjamin Carmine solo faltas tú Anthony vamos por ti vamos por ti y pues tengo un chingo de emblemas ya compré doce packs creo que si ya lo había dicho o ya lo había mostrado ningún personaje aquí si no nos sale Anthony Carmine pues ya me voy a tener que comprar otros cinco packsitos a ver qué onda vamos a darle vamos a darle dale 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 por favor que nos salga no dije no wow no salió pero no es el Gears del día es sin casco bueno hay que decir que es Anthony Carmine sin casco así este es el nombre del video Anthony Carmine sin casco así así es así es vamos bueno no no es así vamos a darle a ver que nos sale por favor por favor quiero todos ok no 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 a ver el que viene silencio por favor aquí no sale no ok ok cállate pinche perro bueno no salió nada y pues tuve que hacer un corte por ese perro que no deja de ladrar todos los videos chinga y chinga es lo que pasa cuando no grabo de madrugada pero bueno sacan los packs en la mañana y pues es lo que se tiene que hacer ni modo a grabar y pues vamos a comprar otros dos packs a ver si nos salen estos dos packs si no me voy a acabar mi dinero ya ni modo vamos a abrir este pack dicen que si lo abres lento pues pues te puede salir es legendario a fuerzas ok aquí no nos sale pero pues nos está saliendo este gears del día es sin casco está bueno es que decía que te podían salir cosas de la coja y ese pedo así que pues te puede salir repetida a veces este tipo y si es así por favor si nos salen todos los carmen me andaba muriendo de la emoción me acabo de despertar y yo gritando no había tomado agua ni nada y pues ya ya me desmadre la voz pero tenemos a todos los carmen es increíble nada más compré dos packs compré 14 packs y en esos 14 me salió muy bien no tengo que comprar más ni menos si quieres saber cómo conseguir muchos créditos infinitos bastante fácil te voy a dejar aquí abajo en la descripción un link para que vayas y lo hagas antes de que lo parchen y puedas tener a todos tus carmen a tu carmen favorito adopta un carmen hoy es día de salvar o ayudar a un carmen la nueva frase vamos a ver cómo están estos carmen ah no pues yo estoy bien este pedo vean aquí tenemos a todos wow a todos los carmen a ver es que quiero tomar foto para la miniatura foto para la miniatura y ya la cagué bueno no hay pedo aquí está y pues le tomamos foto a no sé a clayton carmen si he repetido dos veces y listo una fotito y pues espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like favorito y comentar también tenemos a este benjamin zombie y benjamin normal vean la comparativa no pum 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 parece un coge normal pero bueno pero bueno pero bueno en verdad espero que les haya gustado el video ya obtuvimos a todos los carmen de verdad si quieren hacer el glitch háganlo no los van a baner no se preocupen y pues está aquí abajo en la descripción cómo hacer ese glitch y pues nos vemos hasta el próximo video gente creo que también van a salir otros packs el día de hoy no estoy seguro pero pues si salen tendrán otro video de packs y este video supera los 500 likes en menos de una hora así que se tienen que rifar compartiendo esto y nos vemos hasta el próximo video gente se cuidan bye 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 bye